No me lo creo Que estáis viendo Como en la WWB No intentéis imitarlo en casa Estamos jodidos Esto, esto, esto Bueno, esto mejor dicho Dos de estos Segunda pestaña Que son los consumibles Me llevar de estos Gigantismo no Veneno tampoco, ¿no? Diría que curación y invi Curación y invi Bueno, gigantismo Me llevar tres por si acaso A few moments later No es mejor con chaqueta de asesino O vas full terrorista ¿Ves? Ese es el problema Ese es el problema No es mejor Chavales, vuelvo a decir Por favor, esto que estáis viendo Como en la WWB No intentéis imitarlo en casa Esto que estáis viendo Es un acto realizado por profesionales Por y para él El entretenimiento Del jugador y viewer Simplemente sentaos Y disfrutad De cómo me apalizan Oh, suena la flauta Y apalizo yo a alguien Vale, señores Vámonos Pongo la predicción Triqui, triqui Encuesta nueva Llevo años Sin jugar arco, eh Puf Alinteo Pero intenso Intenso, intenso, intenso Vale, vamos a visitar Pua, vaya mapa de mierda, eh Vamos a cambiar de mapa Vamos a cambiar de mapa, ¿no? Y aquí Esa bile es de guarro Pues si me la acabo de inventar yo ¿Me estás contando? ¿Me estás contando, Tete? Si esto es la hostia, bro Mira, mira, mira Que daño Mira que daño Puf Y si te pones tonto Te purgo Te tiro cum aérea, bro Facilito Paf No, no, en serio Me la acabo de inventar, eh O sea Hoy me levanté y dije Badón Me levanto por la mañana Me da como un ataque así empírico Y digo Badón Puño Guantes Hacha Maldi Me dan como así medio brote O juego O otro juego O Throne of Liberty Lo que me da lo hago Hoy me dio por Intear con Badón Tres, cuatro sets Que es lo que vamos a intear hoy A ver cómo sale A ver cuántas veces A ver cuánto tardamos en perderlos Que son unos 12 millones Los cuatro sets Y luego de eso Lolete Ay, Dios mío Que Dios me guarde, ¿no? A ver los chipironas A ver, tiran arriba La araña que hace yéndose Pero me puede explicar Que hace la araña Yendo al borde del círculo Y volviendo para atrás Que está en una rotonda Mi araña Es que A ver si llegamos ahora Al menos Que Dios me guarde En su regazo, ¿no? Lo único que pido, eh ¡Eh! Se embotelló alguien ¿Estás loco o qué? El olor de envía 10 centavos ¡Ojo, Warlord! Muchas gracias Pero iré a menos troll Muchas gracias ¡Hostia! Espada ancha No me lo creo ¡Ah! El counter natural De los arcos Las ardillas Ven pa' aquí Ven pa' aquí Este es el casco De pegarse al pecho Ya que sabes de core ¿De core qué? ¿De core qué? ¡Estamos jodidos! Empezamos fuertes, eh Full agro Y si Hostia lo que se viene hoy, eh ¡Hostia lo que se viene hoy, eh! Y si le empiezo al otro con veneno Este me va a molestar Que te cagas Lo quiero quitar de la ecuación Pero el otro Tiene que estar por aquí, eh Fase bien intensa, eh Ya os digo, eh Entre mi lag Guineano Y mis manos Canarias No se puede hacer mucho Trata de ir terrorista Pero no es mejor tortilla Sí, bueno Da igual Bueno, pues estamos Bastante jodidos Manolo ¡Aaah! A ver ¡Cadera de Messi! ¡La cadera de Messi! El maldi sabía que me iba a molestar A ver, igual habíamos empezado fatal, eh Es que me vino precargado Te olvidaste comprar las manos, Jack ¡Están ahí! ¡Están encargadas! Es que mira la ostión que mete, eh Es importante Michael Nieves Suelta X10 bits Te van a dar muy fuerte Entre nalga y nalga ¡Fulcagón, eh! ¿Cuándo hay core punk? ¿Cuándo hay core punk? Pues dentro de poco ¡Ay, me cagué! ¡No! ¡Pensé que vendría! ¿Se puede decir que soy el peor arco de Uganda? ¡Iss! ¿Imaginas que le bajo del caballo? Estoy intentándolo, pero no sale, gente No sale ¡Hostia! Una lanza ¡Iss! ¡As! ¿Vendrá? ¡Uf! Esotéricamente perfecto ¡No lo veo! ¡Me jode la pantalla! ¡Aaah! ¡No, no te precargues! ¡Que no te veo! El maldi me va a matar ¡El maldi me va a matar! ¡Y si no es el maldi! ¡Es mi primo hermano este! ¡Ay, Dios! Mir para arriba que seguramente va para el cofre el cabrón ¡Ahí está! Antes de ser de arco ¡Vaya con susurrante o perfora nieblas! ¡Ay, que no le pillo! Bueno, no tiene cargas Yo puedo llevarme el lagarto, ¿no? No, amigo ¡Por favor, que no se le rompa! ¡Señores! Necesito que, por favor, recéis ¡Por favor! ¡Vale! ¡Avemus Montura! Si sobrevive, sorteo ¡Avemus Montura! Ahora vamos con el difícil ¡Madre mía! Hombre, yo no sé si se va a liar con el maldi ¡Eh, tengo miedo, eh! Debería tener miedo ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Me muero! ¡Oh, y la chaqueta! ¡La chaqueta colombiana! A ver si puedo matarlo ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Me la estoy jugando mucho! ¡Me la estoy jugando demasiado! ¡Son muy chupapollas, eh! ¡Lo estáis viendo, ¿no? ¡Me la estoy jugando muchísimo, eh! ¡Muchísimo, muchísimo! ¡Me la hubiera podido cargar! Pero entró un tercero en acción ¡Me la hubiera podido cargar, tío! ¡No! ¡Me la hubiera podido cargar! ¡Eso, yo! ¡Genial! ¡Tengo que estar ahí en mi instante! ¡No, no, no, no! ¡Oh, sí! ¡Gargo! ¡Ahí me la hubiera podido cargar! ¡A la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo creo, ¿no? ¡Esa, nene! ¡Toma! ¡Anda! ¡El meta! ¡Me lo follo! ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Otra tallada! Sucumbe al arco terrorista Eso solo se los doy a los 8 cuadros Que encuentro en mí ¡Ay, ay, 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 ay! Peter Pan me enseñó Que hay que creer Para que las cosas te sucedan ¡Nos lo merecemos! ¡Nos lo merecemos! ¡Ojo, Iconorbe! Tiero hecho que hay ¡Madre mía, cómo me voy a poner! ¡Madre, el amor, hermoso, cómo me voy a poner, bro! ¿Y aquí algún día volverás al ZBZ? Estoy volviendo, pero en TL En otros juegos, chicos A la pelea masiva, pero en otros juegos ¡Madre mía, cómo me estoy poniendo, familia! ¡Me estoy poniendo como un gordo loco! ¡Mira cuánto llevamos de piel! Plan 200k Plan 225 Plan 225 Bueno, 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 bueno ¡Madre mía, alabado sea el dios de Albion, eh! Si se me engancha encima ¡Hostia, que tiene gigantismo! ¡Que tiene gigantismo, señores! ¡Viva bien! ¡ noi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y eso es como un gordo Y eso te lleva mucho que el regalo y entonces ¡Gol, gol, 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 gol! A ver si lo pillo ahora. Quiero hacer el combo de E más W, supongo. Ah, es que ese gigante es lo que tiene, ¿no? ¿O quiere guardar para la mercenaria? ¿Qué tiene de recuperación de vida? ¡Ay, Dios! Eso es porque quise hacer la W y la E rapidísimo y claro... Me lo puedo tarjetear por alguna estrella razón. ¿Lo veis? Que no me deja tarjetearlo, no entiendo. Llevo un rato puteado por eso. ¿Os dais cuenta, no? Es que no puedo clicarlo. Llevo un rato. Seguro un rato. Sonido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!